¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a relacionar al lamento de Jack en español latino contra el lamento de Jack en español castellano Bueno, como viste en el título de este video, el día de hoy vamos a relacionar al lamento de Jack en español de España y español latinoamericano, ¿no? Aquí por lo menos de México al menos Y bueno, la verdad es que había visto esta idea con versiones de inglés y me pareció bastante buena idea, ¿no? Y dije, ¿por qué no la probamos con un español castellano? Que igual y cambian muchísimas cosas entre los dos doblajes, ¿sabes? O sea, es que cambiaría como no tienes una idea Pero antes quiero que veas esta gráfica de aquí Y es que dice que antes del 10 de diciembre de 2020 llegaremos a 2.000 suscriptores Pero hay que demostrar que podemos llegar muchísimo antes, que somos la mejor comunidad de todo YouTube ¿Cómo podemos lograr esto? Comparte este video, comparte mi canal para que llegue a más gente Se suscriban y llegaremos antes del 9 de diciembre de 2020 Yo confío en ustedes y sé que llegaremos antes del 10 de diciembre de 2020 Pero bueno, antes de empezar, no olvides apoyarme con tu like, suscríbete para el canal Y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video También, si quieres apoyarme un poquitito más, si en este o cualquier otro video te aparece un anuncio No te lo saltes y con eso ya me estarías ayudando un montón Y ahora sí, pasemos a reaccionar a la mente de Jack en español latino contra español castellano Así que vayamos con la reacción Pues bueno, ya estamos aquí A ver, la escena no la saqué, o sea, sí la saqué yo con estos FPS Están un poco caídos la verdad, pero bueno, el punto es reaccionar a la escena, ¿no? Así que empiecen en 3, 2, 1, play Ok, empieza a sonar la puerta del cementerio Vemos a Sally en una cripta cosiéndose a sí misma Y esa está Jack Ok, ahí empieza No, ahí no empieza Cero Nadie puede negar que soy un tipo singular Un talento por demás Esto es a la que estoy acostumbrado yo, ¿sabes? En la oscuridad Nadie hay que me pueda derrotar Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmal Y hasta el más valiente hago correr Con tan solo mover una mano esqueletal Me espantaba a mil guerreros A la vez Mientras la parte triste de Jack El lamento de Jack Y ya estoy cansado de tanto espantar Y yo Jack El rey de aquí Ya me cansé De vivir así ¿Este parece a Ghostface, no? Siempre lo pensaba El estribillo El estribillo Hice un cover Si quieres ir a verlo Soy un profesional El espanto infernal Y ni un ser Hay que aguante mi paz Eso se ve padre No hay en todo el planeta Quien conmigo se meta Mi leyenda no morirá jamás Y solo se dio cuenta De que estaba ahí ¿Viste? Mi cabeza desprendo Y recito a Shakespeare en versos Ni hombre ni animal Me puede ir Se aparte de padre Con la furia de mis gritos Y mis gestos Mas quien Y otra vez El lamento Jamás a comprender Que este pobre rey Quien dictó la ley Se cansó de reinar Si pudieran entender Podría renunciar Si pudiera ser Hay un Si yo aquí en mi interior En búscate Un que sé yo Poder y honor No quiero ya más Con eso no Se apaga El dolor Está bastante buena Esa escena Toda la película Está bastante buena Y pues bueno Esta fue la parte En español latino A la parte A la cual seguramente Tú estás acostumbrado Y si tú eres de España Pues ahí viene la parte A la que tú estás acostumbrado Pero en la que yo No estoy acostumbrado O sea seguramente Si eres de España Te volviste loquísimo Con la parte latina A menos que ya la hubieras escuchado Pero ahora Vamos a volvernos Los latinos Escuchando la parte de España Porque al menos Yo jamás la he escuchado Jamás se me ha pasado Por la cabeza escucharla Y el día de hoy Vamos a hacer Una reacción natural ¿Sabes? Así que aquí estamos La escena está Un poquito Con mejor calidad Y vamos a ver El lamento de Jack Pesadilla antes de Navidad O sea lo tradujeron Literalmente Aquí se llama El extraño mundo de Jack Pero nada Tres Dos Uno Uno Estoy nervioso Y todo Play Aquí está Jack Lo mismo que vimos En la escena pasada La sale de chismosa Uy estoy nervioso ¿Qué va a pasar? Señores ¿Qué va a pasar? De momento sigue igual Porque no ha cambiado nada La escena Empieza La voz La voz Un talento Incomparable Sin igual Si desea Una sorpresa En la oscuridad El mejor Sé que soy Sin quererlo Una dosis Muy pequeña De mi encanto Fantasmal Y hombres Hechos Y derechos Gritarán What the fuck Mi escaleto agité Y de pronto grité Y a caballeros valerosos Asusté Pero año Tros año Nada va a cambiar Y me canso Un poco De hacer Tanto mal Yo Jack El rey del mal Estoy cansado De seguir Guau A ver dentro de mi A ver Y es que Muy dentro En mi interior Hay un vacío Aterrador What the fuck En mi corazón Surgió Inesperada Y veló Soy un profesional Un maestro infernal Lucifer Me podría envidiar ¡Lucifer! ¡Bueno, bueno! ¡Tipo corriente No soy más Es que un perdedor soy famoso en todo el continente Como ya estoy muerto, yo me arranco la cabeza Y recito a Shakespeare hasta en verso No hay hombre ni animal que me pueda imitar Ahí está, se conservó bien ¿Qué está pasando? ¿No? ¿De quién? ¿Qué me estás contando, por favor? Amando me ayudará Mis lágrimas vacías están ¿Qué me estás contando? Ya, sé cómo te sientes ¿Qué onda? No, pero... What the fuck? O sea, o sea, o sea, o sea Pero, what the fuck, bro, por favor ¿Qué me estás contando? O sea, empecemos por el claro cambio Yo voy a hablar cómo un latino reacciona a un español, ¿sabes? Si tú eres de español y ves mi video Comenta tú cómo lo oíste al español latino, ¿no? Porque los dos estamos acostumbrados a una versión Y yo estoy más acostumbrado a la versión latino que el español Porque es que, ¿qué está pasando con la versión en español de España, por favor? Empecemos con la voz La voz, hay un cambio Es que es increíblemente asombroso Tanto en Jack, tanto en Sally Hay un cambio increíblemente grande La letra, la letra Madre del señor, la letra Pero es que, es que madre mía, Willy O sea, la letra cambia horrores O sea, lo de Lucifer Me podría envidiar O sea, es que es increíble O sea, ¿cómo pueden cambiar tanto una frase? Una sola frase, ¿sabes? Del español latino al español de España ¿Cómo pueden cambiar tanto, de verdad? Es que, de verdad, que a mí me sorprende Por ejemplo, el estribillo que no tiene, o sea, es que Comparado con lo de, con el español latino No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra En el español de España En el español castellano Parece como que Jack está hablando Como que desea una pareja Desea amor, ¿sabes? Y mientras en el español latino Se entiende que Jack, lo que ya está harto Es de Halloween Quiere algo diferente No quiere amor Quiere, quiere, quiere algo diferente No quiere otras experiencias Pero en el español castellano Parece que quiere amor Que quiere, que quiere una vida Junto con alguien más Es que, de verdad Me parece increíble, increíble Mega increíble El cambio que hay en esto Digo, si a ustedes les gusta esta sección Si veo que está bastante apoyada Podría subir más Con más canciones, ¿no? Por ejemplo, con Dragon Ball Por ejemplo Podríamos subirlo con los Simpsons Podríamos subirlo con más canciones Del extraño mundo de Jack Con un millón de cosas Se puede hacer Doblaje latino Contra español latino Contra español castellano, perdón Me sorprende Es que, wow De verdad que sorprende mucho Lo que más me marcó Y lo que creo que más me gustó De la canción Fue lo de Lucifer Me podría envidiar Me gustó bastante Porque en el español En el español latino Es como Ni un ser Me podría imitar Y en el español Es como Lucifer Me podría envidiar Además tiene como Que esa voz Jack Como una voz así ¿Sabes? Dentro De mi Es que Es que soy Confundido No Extra confundido Pero nada Si te gustó el video No olvides apoyarme Con un buen like Suscríbete al canal Y toca la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que suba un nuevo video Si quieres ver aquí En algún tiempo Pues Traiga otro De doblaje español Latino contra castellano Pues coméntalo Aquí abajo Sigan mis redes sociales Que te van a estar apareciendo Por alguna parte de la pantalla Y si te gusta clase de contenido No olvides apoyarme Con un buen like Si me quieres apoyar un poquito más Ya sabes No olvides hacer otros anuncios Y nada Pueden ver su fotólogo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós a la goma Chao, chao Lucifer Ne podria Evidia No olvides hacer otros anuncios No olvides hacer otros anuncios No olvides hacer otros anuncios ¿Qué tal? No olvides hacer otros anuncios